Hola, somos AVEA Scorpus y queremos mandar desde aquí un saludo a toda la organización de la UPA LUMBRERAS, así como a los grupos que participan de él. Nos vemos ahí el sábado, a las 5 de la tarde. Hola, somos AVEA Scorpus y queremos enviar desde aquí un saludo a toda la gente que organiza la UPA LUMBRERAS, así como a los grupos que participan de él. Nos vemos ahí el sábado, a las 5 de la tarde. ¡Salud! Hola, somos AVEA Scorpus y queremos mandar desde aquí un saludo a la gente que organiza la UPA LUMBRERAS. ¡Es que está haciendo el putarazo! ¡Hostia, qué culo a peor, chaval! ¡Lo enviamos los dos! Oye, pon el que quieras.